¿Qué tal las sensaciones de partido que tienes? ¿Cómo te has encontrado en esta segunda parte? Bueno, pues las sensaciones son buenas. Al final el resultado es lo de menos. Tenemos que coger sensaciones de cara al inicio de liga y lo que digo, cogiendo minutos, sensaciones, conociendo a los compañeros y para llegar lo mejor posible al inicio de liga. Comentabas en la presentación que la temporada pasada jugaste en banda derecha siendo zurdo. Esta segunda metaza aquí hoy en Vilalba en banda derecha, ¿cómo te has encontrado? Bueno, al final donde me ponga el míster. Puedo jugar tanto en derecha como en izquierda como media punta. A lo largo de mi carrera he jugado en casi todas las posiciones de arriba. Así que donde me ponga el míster y donde pueda ayudar al equipo más. Hola, Víctor, una pregunta. Los números en pretemporada igual no cuentan mucho, pero entiendo que para ti esa asistencia y también para Gorka esos dos goles suelen ser importantes a nivel mental. Claro, claro. Al final eso te da confianza, pero bueno, es lo que digo. Al final es un rival de menor categoría. Nosotros tenemos que mirar, como he dicho antes, al inicio de liga. Pero bueno, siempre es bueno irte con dos goles como Gorka, con una asistencia como yo y coger confianza. Precisamente por eso que dices del rival de inferior categoría, imagino que habrá ganas ya de empezar miércoles por Ferradina, el sábado que viene el Real Madrid-Castilla ya, además de los entrenamientos y estos primeros test, empezar a probarse de ver dónde está. Exactamente, exactamente. Jugar contra rivales de superior categoría, como la Ponferradina o como el Castilla de nuestra categoría. Pero bueno, todos los partidos cuentan y como he dicho, al final es coger confianza para llegar, como he dicho antes, lo mejor posible a la primera jornada. Al principio del partido comentar a ti y a Ruiz Carnero con el míster y tal. ¿Qué os pidió un poquito en la segunda parte para entenderos un poco entre los dos? Bueno, al final yo a Raúl lo conozco de Valladolid, que estuve con él un par de meses este año. Y nada, lo que nos pidió es mucha comunicación y alternar el juego al espacio, el juego dentro, hablar también con Mario cuando se viene a esa posición de media punta. Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, nos hemos comunicado, aunque todavía falta mejorar un par de cosas. Pero bueno, contentos con el resultado y con lo que hemos hecho en el campo. En la primera mitad han jugado muchos jugadores canteranos, como lo estás viendo en estos primeros días de entrenamiento y también hoy en el amistoso. Bueno, al final son jugadores más del equipo, o sea, los vienen a aportar y ayudar a todos a ser mejores y los he visto bien. Al final han ayudado al equipo en lo que han podido y ya está, eso, seguir creciendo porque para ellos es un escaparate también y que suban todos los posibles para ayudarnos. Vale chicos, muy bien. Gracias Víctor. Nada, a vosotros. Gracias Víctor. Gracias Víctor.